Muchas gracias. Por favor, los que van entrando, si pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bienvenidos todos nuevamente a la apertura del foro de política, al primer módulo. Bueno, vamos a estar haciendo una breve presentación, luego va a hablar el staff, vamos a hacer una introducción y bueno, después vamos a empezar a hacer el debate de las propuestas. ¿Cómo funciona el foro? Principalmente tenemos que tener en cuenta que lo súper importante acá es el orden. Las propuestas están preparadas, la agenda está hecha en un orden específico. Intentamos que el orden de las propuestas y que el contenido sea agradable para que todos podamos participar y debatir. Vamos a brindar un espacio de comentarios. Por supuesto que el tiempo es finito y de hecho, como saben, generalmente la discusión es muy amplia y vamos a tener que poner algunos límites, algo estricto a la parte del tiempo. Así que les pedimos que los comentarios sean breves, conciso, que se genere debate hacia la comunidad y no se generen diálogos contra el autor o contra el moderador. Sí, vamos a estar haciendo mucho hincapié en todo esto. Todos los comentarios son importantes. Les recuerdo que en las últimas sesiones que tuvimos, en los webinars que se hicieron, en las prácticas del foro de política, del tutorial que hicimos ayer por la mañana, tuvimos un montón de comentarios, tuvimos un montón de feedback, pero todos esos comentarios no son tomados en cuenta para la decisión acerca del consenso de cada una de las propuestas. Entonces, los invitamos nuevamente a que todos los que aportaron comentarios, ya sea en la lista, en el webinar o en alguna de las sesiones de entrenamiento que tuvimos, los vuelvan a realizar al micrófono, porque en esta vez sí, durante el foro, vamos a tenerlos en cuenta para el momento de la decisión del consenso. Todos los comentarios son importantes, todas las preguntas son importantes. No tengan miedo alguno de poder hacerlas. Y les tenemos que pedir también, por una cuestión de que tenemos las chicas con traducción simultánea, al portugués y al inglés, necesitamos que hablen pausado. Y por primera vez se está haciendo transcripción de texto de todo lo que nosotros hablamos en el evento, así que tendríamos también que tener eso en cuenta al momento de acercarnos al micrófono. Y nosotros los moderadores les vamos a ir informando la dinámica del foro durante todas las sesiones. Ahora bien, siempre hablamos de consenso, esta es una palabra que repetimos, es un concepto que repetimos en cada una de las ediciones. ¿Qué es el consenso? La definición del consenso más breve que hemos logrado es esta que ven en la pantalla. Se entiende que una propuesta alcanzó consenso cuando es apoyada por opiniones significativas, luego de una discusión amplia y que no existen, no subsisten objeciones técnicas irrefutables. O sea, en el foro de políticas, que es por consenso, no se vota, esto lo vamos a recalcar, no hay votación con que una sola persona presente una opinión en contra, que sea significativa, que sea relevante y que no pueda ser resuelta, no importa que haya mil que estén a favor, tenemos que resolver todas las cuestiones válidas para poder definir el consenso. Esto, más allá de que vamos a medir la temperatura de la sala pidiéndoles de que levanten la mano, esto no debe ser considerado como una instancia de votación. Vamos a ver un pequeño video acerca del consenso. El foro de políticas de LACNIC es el espacio donde la comunidad de Internet regional, basado en un modelo de autorregulación, desarrolla y acuerda las reglas o políticas para la administración de los recursos de Internet. Es un proceso participativo, público, transparente, abierto y fundado en el consenso. ¿Qué se entiende por consenso? Se entiende que una propuesta alcanzó consenso cuando, luego de una discusión amplia en la lista de políticas y en las reuniones presenciales del foro público, es apoyada por una amplia mayoría. Asimismo, no deben subsistir objeciones técnicas que puedan impedir la implementación de la política. El alza de manos en el foro público es una herramienta para medir el grado de aceptación en la sala y no debe confundirse con una votación. ¿Cómo se mide el consenso? Para medir el consenso, se tiene en cuenta la discusión en la lista de políticas y la discusión en el foro público. Contribuye a las discusiones con tu participación en las reuniones del foro público, en cada evento del ACNIC y en la lista de políticas. Bueno, espero haya entendido, haya quedado claro el concepto del consenso. ¿Qué pasó en el ACNIC 30? ¿Qué pasó desde el evento de Rosario? Bueno, tuvimos, primero que nada hicimos lo que sería la primera implementación del nuevo PDP. Recuerden, antes las propuestas tenían consenso en el foro únicamente, ahora están teniendo consenso en el foro y en la lista. En la lista tienen que tener un periodo de por lo menos ocho semanas de discusión. Luego debe ser presentada en el foro, ahí se define el consenso. Una vez definido el consenso, hay un periodo de últimos comentarios. Finalmente pasa a la aprobación por parte del directorio y luego la propuesta se implementa, se transforma en política. Tuvimos dos propuestas implementadas, la LAC 2018-11, versión 1, eliminación del multi-homing de políticas de asignaciones IPv4 para usuarios finales. La fecha de implementación fue el 22 de noviembre. Tuvimos otra política implementada, 2018-8, versión 2, actualización de políticas de asignaciones IPv4 para usuarios finales, que se implementó también el 22 de noviembre de 2018. Se abandonó una propuesta, la 2018-2, versión 4, actualización de la política sobre transferencias por fusión adquisición de empresas. Y dos de las propuestas quedaron para discusión en la lista y en este foro, que son la 2018-5, versión 5, registro y validación del abuse C y el abuse mailbox, y la 2018-7, versión 5, clarificación de subasignación para IPv6. Como se habrán enterado los que están suscriptos a la lista del foro, tuvimos elecciones. Paola, cuando finalice este foro el día de mañana, va a dejar su cargo y va a dar paso a un nuevo moderador, que fue elegido por la comunidad, y queremos anunciarlo, presentarlo, mostrarlo con un pequeño video antes de decir su nombre. Gracias. 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 Felicitaciones a Tomás. Tomás. ¿Por dónde andas, Tomás? Acá adelante, que va a asumir el cargo a partir del día de mañana. Tomás, si puedes levantarte para que la comunidad te conozca, por favor. Ok, para este primer bloque, antes del almuerzo, tendremos mejoras de políticas 2019 por el staff, listado de políticas en otros RIRs, y tendremos la discusión de dos propuestas, la 2018-13, política de uso aceptable de la lista de políticas, y la 2018-7, clarificación de su asignación para IPV6. De las fechas importantes de estas dos políticas, tenemos que la 2018-13, política de uso aceptable de la lista de políticas, su publicación fue el 17 de abril de este año, y el fin del periodo de discusión inicial está para el 12 de junio, y la fecha a tope para consenso para el 26 de junio, o sea, luego de dos semanas. De la 2018-7, clarificación de su asignación para IPV6, la fecha de publicación fue el 18 de diciembre del año pasado, y ya pasó el fin del periodo de discusión inicial, porque fue el 12 de febrero, y la fecha a tope de consenso son dos semanas, luego el foro para el 22 de mayo. Para este foro, hemos organizado junto con los autores, tener un tiempo, les sugerimos un tiempo de presentación de siete minutos para presentar la propuesta, luego el staff del ACNIC tendrá tres minutos para presentar el análisis de impacto de cada propuesta, y sugerimos a las personas que quieren dar sus comentarios que no ocupen más de dos minutos. Y bueno, como ya lo dijo mi compañero Ariel, agradecemos no establecer diálogos y debates uno a uno con el autor, mientras están en el micrófono. Como ya algunos lo saben, la dirección de la lista es políticas.lacnic.net, y para suscribirse, allí está el link, y bueno, los moderadores, los correos electrónicos para cualquier contacto, paoprc14.gmail.com, o el de ariel, ariel.weger.net, y el de nuevo moderador es tlinx.noc.lat. Muchas gracias, ahora vamos con la presentación del staff, Mejoras de Políticas 2019. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Janina Pensky, soy coordinadora de Políticas y de Capacitaciones en el ACNIC, y bueno, les voy a contar un poco sobre lo que dice un poco ahí el título, que es Mejoras de Políticas. En verdad voy a empezar contándoles algo que me pasó hace poco, una persona, un chico de Colombia, me escribió un correo, diciéndome que tenía una idea para presentar una propuesta de política. ¿Qué pasó? Yo le contesté, que genial, que nos mande esta idea, que suba esa propuesta de política, y la publicaríamos. Lo que pasó fue que esa propuesta nunca llegó, evidentemente muchas veces nos pasa que hay personas que tienen ideas, y muchas veces son nuevos en esto de las discusiones, y simplemente se quedan con esa idea y nunca llegan a formalizar y hacer una propuesta de política. Y lo que termina pasando es que esa idea se pierda. Entonces, nosotros desde el staff, la realidad es que no queremos perder esas ideas, creemos que son importantes, más allá que la persona no termine haciendo una propuesta, que esas ideas igual son valiosas, y entonces lo que hacemos es, por ejemplo, si a ti, por ejemplo, se te ocurre una idea de propuesta, lo que hacemos es, trae esa idea de propuesta, entonces con esa idea lo que te pedimos es que envíes un correo a esta dirección, infopolíticas.alacnic, entonces nosotros lo que vamos a hacer es asignarte un tutor. ¿Quién es un tutor? Es una persona que está bastante familiarizada con todo lo que es las políticas en nuestra comunidad, que te va a ayudar a que de esa idea que tenías inicialmente, puedas realizar una propuesta, y ahí sí darle valor a esa idea que termina siendo una propuesta presentada en la comunidad para su discusión. ¿Qué pasa? A veces pasa que capaz que la persona que tenía esa idea no quiere tomar responsabilidad en hacer la propuesta, simplemente se quería quedar con esa idea, y tal vez, que, por ejemplo, con esa idea, la otra opción que le ofrecemos es que otra persona, esa idea se publique en lo que llamamos la lista de propuestas. ¿Bien? ¿Qué es la lista de propuestas? La lista de propuestas es una lista que se publica a través de la cual una persona de la comunidad puede leer esa lista de mejoras y transformar esas ideas, sí, en una propuesta de políticas. ¿Bien? Entonces, la lista de mejoras son ideas enviadas por la comunidad, simplemente ideas, no tiene que ser un texto formal, nos mandan esas ideas, nosotros las publicamos, ahí está el link para poder verlas todas, y diferentes personas de la comunidad pueden entrar, ver esas ideas, y capaz que a través de esas ideas pueden eventualmente presentar una propuesta de política. Les voy a contar algunas de las ideas que ahora hay publicadas, porque capaz que aprovechando esta ocasión, alguno de ustedes podría presentar una propuesta de políticas. Una de ellas es, por ejemplo, extender el tiempo necesario para presentar una propuesta en el foro. Como bien saben, las agendas de los eventos se presentan con bastante tiempo de anticipación, entonces, hoy en día, según el PEP, una propuesta que se presenta hasta una semana antes del foro, puede ser presentada acá en el foro. Eso lo que hace es que podríamos recibir a último momento muchísimas propuestas, tendríamos que ajustar tiempos en la agenda y no dar suficiente espacio. Entonces, además nosotros hacemos el análisis de staff, y bueno, tampoco habría tiempo para eso, de hecho, ahora van a ver en alguna propuesta que todavía está en proceso en análisis de staff, entonces, bueno, una propuesta de mejora sería justamente extender ese tiempo para que haya más tiempo antes que se reciba una propuesta y se publique, y se presente en el foro. Otra mejora es definir el porcentaje de uso de recursos fuera de la región. Muchas veces nos preguntan, nosotros recibimos direcciones del ACNIC, ¿se pueden usar fuera de la región? Bueno, lo que hizo hoy en día el manual es que se deben utilizar mayoritariamente dentro de nuestra región. Entonces, bueno, lo que se podría hacer es aclarar qué es ese mayoritariamente, determinar un porcentaje o, bueno, lo que les parezca. Otra mejora que hay publicada es definir el acceso a Red App. Hoy en día, cuando alguien quiera hacer una solicitud, por ejemplo, al BULJUIS, hay un proceso establecido de un tipo de solicitud. En cambio, para Red App, que cada vez se está utilizando con mayor frecuencia, no lo hay. Entonces, bueno, establecer cómo sería esa solicitud para el acceso. Luego, otra mejora es ampliar el plazo de utilización de un bloque IP4, luego de la asignación del ACNIC. Muchas veces nos pasa que los ISP que les damos bloques, que les asignamos un bloque, tienen que, ¿cómo se llama?, que comenzar a utilizarlo luego de 30 días. Y lo que muchas veces pasa es que no les da el tiempo por diferentes cosas con su proveedor. Entonces, bueno, muchas veces nos reclaman que sería conveniente ampliar ese plazo. Y otra mejora es, hoy en día, una vez, como explicaron los moderadores, una vez que una propuesta alcanza al menos ocho semanas de discusión y se presenta en un foro, los moderadores tienen ocho semanas para decidir si la propuesta llegó o no a consenso. Lo que pasa al bajado a tierra de la realidad es que la primera semana, en verdad, es la del foro, y bueno, es la del evento, y bien sabemos todos que durante el evento estamos todos con un montón de actividades, y bueno, a veces realmente no se contabiliza esa semana para ellos que están con varias actividades. Entonces, sería, bueno, que esas dos semanas se empiecen a contar después que termina el evento. Entonces, bueno, en primer lugar, esas son algunas de las mejoras que hay publicadas, hay más, pero bueno, como no quiero extender demasiado el tiempo, los invito a leerlas. Si tienen alguna propuesta, una idea, para hacer una propuesta de política y no saben cómo hacerla, por favor, escribanos a info-politicas.alagmi.net, que vamos a ayudarlos. Y bueno, les dejo estas ideas y más que hay ahora publicadas, esta de, por ejemplo, definir el porcentaje de utilización de recursos en la región, o de extender el plazo para presentar una propuesta en el foro. Bueno, las que ya mencioné, si quieren presentar una propuesta sobre ellas. Y bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas. Jordi Palet, hay dos de las mejoras que mencionas, que la verdad, sinceramente, yo no estoy muy de acuerdo con ellas. La primera de ellas es extender el tiempo de presentación. Yo creo que es raro que se vaya a producir el evento de que justo antes de una semana surjan muchas. Creo que es una situación que es poco probable. Y pienso que precisamente el PDP, si buscamos que sea dinámico, debe de permitir eso. Yo creo que en una semana perfectamente se puede recibir una propuesta, publicarla. En realidad es el tiempo de publicación. Es decir, que si se recibe y no se publica porque el staff no puede, no se podría presentar. Con lo cual, si leemos literalmente el PDP, ese problema no existe, porque bastaría con que el staff que tiene dos semanas para publicarlas, no la publique. No sé si me explicó. En verdad, lo que nosotros decimos no es que no se presenten. Y de hecho, nos pasó en este evento y nos pasa muchas veces que el tiempo de la agenda es finito. Lo que no decimos es que se puede presentar, puede estar en discusión y presentarse en el siguiente foro. ¿Por qué? Porque no daría el tiempo y es una lástima que no haya tiempo para discusión y eso. Entonces, no pasa de que una semana antes, pero sí pasa que dos semanas antes, que tampoco es tiempo suficiente porque la agenda ya está definida. Antes, por ejemplo, era cuatro semanas. Ahí por lo menos es un poco más flexible para organizar. Pero desde nuestra parte nos da lástima acortar el tiempo de discusión porque la agenda no se puede extender tanto. Sí, pero creo que no me estás entendiendo. El plazo, en realidad, el staff tiene un margen de dos semanas para publicarla. Si tiene un margen de dos semanas y tiene que estar publicada una semana antes, en realidad el staff podría descartar cualquier propuesta para asignarle tiempo en la agenda que no tenga tres semanas antes. Es una atribución del staff que yo escribí en el PDP a propósito así. Quizás no se ha entendido bien, pero si analizas el PDP en concreto, verás que es así. Tiene un plazo máximo para publicarlo de dos semanas y tiene que haber sido publicada una semana antes. Luego, en total, cualquier propuesta no presentada con más de tres semanas, el staff podría decir no hay tiempo ya en la agenda, no la aceptamos. De todas formas, tres semanas también, o sea, antes eran cuatro semanas, pero más allá de eso, tampoco vamos desde nuestra parte a extender por extender la publicación, para extender el tiempo porque sí, cuando recibimos la propuesta y no tiene nada extraño, la tratamos de publicar enseguida, no vamos a extender tiempo por extender. Entonces, lo ideal sería definir por separado, ¿no? La publicación es una cosa y la presentación en la agenda es otra. Ok, o sea, la idea es más separarlo, quizás está más formulada la forma de expresarlo. Bueno, y la otra cuestión, que esto es un tema que yo ya había hablado con los moderadores, es el tiempo que tienen ellos para decidir el consenso. Antes lo tenían que decidir en minutos. Ok, ahora les estamos dando dos semanas que se está interpretando mal porque empezaría a contar desde el momento que se presenta. Luego, una propuesta que se presente hoy ya es un día y medio porque ya empezó la semana. Yo creo que si hemos pasado de minutos para que tomen la decisión a la posible situación de que una propuesta haya terminado la discusión antes del foro, es decir, que las ocho semanas sean antes, se dé la situación de que los moderadores tengan que decidir en, digamos que no dos semanas, pero en diez días tengan que decidir si ha alcanzado consenso una propuesta. Creo que es tiempo suficiente. O sea, bajo mi punto de vista, comparado sobre todo con cuando había minutos. Yo entiendo la preocupación, que durante la semana no tenemos tiempo, pero aunque les quede solamente una semana creo que es más que suficiente. Observaciones simplemente. Y luego, por último, comentar algo que yo hice ya en Afrinic y en Aipinic también y que desafortunadamente no ha tenido el impacto que yo esperaba. A mí no me gusta ser el que presenta casi todas las propuestas o todas las propuestas y me está ocurriendo en muchas regiones. Yo me he ofrecido en Afrinic y en Aipinic para quien tenga una idea y no se atreva ni siquiera a hablarla con el staff o no sepa redactarla o tenga miedo, vergüenza, lo que sea, que me contacte. Yo no necesito ser coautor. Yo le ayudo a redactarla, le doy, digamos, ideas de cómo presentarla, de cómo conseguir el apoyo de la comunidad. Y, sin embargo, me ha ocurrido que, a pesar de que esto lo dije en el último evento de Afrinic, inmediatamente recibí 12 correos en menos de una hora diciendo, tengo esta idea, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo les redacté un borrador de los textos y sigo esperando que me contesten. Al final, dos de esas propuestas las he presentado yo directamente. Entonces, ojalá aquí fuese diferente, pero lo que quiero es ofrecerme de igual forma que lo hice en Afrinic y en Aipinic, quien tenga una idea, obviamente tiene el camino oficial, pero yo estoy dispuesto a ayudar a quien sea a que saque su idea adelante y no necesito ser coautor en absoluto. Muchas gracias. Hola, soy Carlos del staff del ACNIC. Todos creo que me conocen a esta altura. Quisiera solamente recordar que en la presentación de Janina, estas no son políticas que estemos discutiendo. Acá no hay discusión. En realidad son solo ideas que han surgido en algún momento por si alguien las quiere tomar. Digo, porque para tratar de mantener el resto de la agenda encausado. Gracias. Gracias, Carlos. Y también esas ideas no es que nosotros las estamos, no surgen de nosotros, son de la comunidad que recibimos y las publicamos. La idea es nada más traerlas acá y compartirlas por si alguien quiere presentar una propuesta. Hola, soy Douglas, Brasil Pirinfórum. Voy a hablar en portugués, caso haya necesidad, repito. Yo me lembro de esta misma discusión ser feita en el año pasado y uno de los temas que coloquei tanto en el tiempo del fórum como en la lista, si no me equivoco, es con relación a la posibilidad de una misma propuesta ser presentada en una sesión, ser rejeitada, ser casi no alterada y ser representada y representada y representada tantas veces cuantas fueran de insistencia del autor y eso tomaría tiempo de todos los colegas en una reanálise de la misma propuesta que fue rejeitada en el pasado. Y yo no me lembro, si yo no estoy enganado, eso no fue abordado en los ajustes de esta nueva propuesta. Gracias. Gracias. No, no estamos escuchando. ¿Podrías resumirlo de nuevo? Ok, let's say that I will make the question in English. Let's say that I am a proposal and I will repeat my rejected proposal again and again and again in other forum and other forum and other sequence and without any changes and there is no mechanism to avoid the denial of service of proposal and if no changes on the proposal to a new version, I can hear... Should I answer in Spanish or in English? ¿Ah? ¿Te contesto en español o en inglés? Spanish. Ok, a ver si entendí bien. ¿Vos decís si una propuesta que presentás sigue en discusión y no se aprueba, no se aprueba, no se aprueba muchas veces? ¿Qué pasaría con eso? Si sigue en discusión. Bueno, en verdad lo que sucede en esos casos, seguramente te vas a dar cuenta que si sigue, se rechaza, se rechaza, se rechaza es que la comunidad no la está aprobando, seguramente los moderadores te harían algún comentario de que te recomiendan abandonarla porque si sigue en rechazo, en rechazo, salvo que sea una nueva versión, no tendría sentido que siga en discusión. Pero eso no... But this is not explicit on the proposal. So it will depend on the interpretation of the team, of the analysis. So a suggestion would be a explicit definition that after five representations without any changes or something like that, that proposal will be rejected similarly. So something like that, I can't explain. Estás diciendo como una idea para hacer una... Ah, ok, bien, está. Gracias. Si quieres, puedes enviarnos por correo la idea y podemos publicarla también. I remember to do that after Rosario, but, ok, thank you. Pero mándala por mail mejor. Ok. Gracias. Hola, mi nombre es Oscar Robles, de LACNIC. Contestando a la sugerencia, como decía Yanina, se puede plantear la propuesta, se puede plantear la idea. Solo consideren que hay algunas políticas que pueden no ser apropiadas en un momento y la misma política, pasado el tiempo, dos, tres años, cinco años, puede ser adecuada. Muchas de nuestras políticas que hoy tenemos y se habían presentado hace diez años, probablemente las habrían descartado por inoportunas, por no necesarias. Entonces, solamente tengan en cuenta esa posibilidad. Pero sí, capaz que algunas que son repetitivas y que no tienen que ver con el entorno, con la cantidad de espacio disponible, probablemente sí tendría que tener un mecanismo para no estarnos haciendo discutir lo mismo varias veces. Gracias. 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 Bueno, gracias. Ahora, por favor, llamamos a Marco Smith, de RIPE, que tendrá su presentación de políticas en otros RIERS. Hola, buenos días. Buen día. Hello, everybody. My name is Marco Schmidt. I am the policy officer from the RIPE NCC and I want to use the next few minutes to tell you a little bit about ongoing policy proposal discussions in our region and you might find it useful because some of them are similar or might have some relevance for the LACNIC region. First off, we have right now four ongoing policy proposals because of the timers train I only will talk about a bit more detail about proposal number three and number four on that list. The first one, just very briefly, it's about a specific case in the RIPE database about routing entries to what can be fixed there and the second one is about the clarification in the IPv4 policy. But to talk a bit more about the proposal of the IPv4 waiting list implementation, it's probably not a surprise to you that IPv4 is running out and currently, it is estimated that the RIPE NCC, the RIPE NCC IPv4 pool will be completely depleted probably by the beginning of next year. And this proposal suggests that from that moment on we will have a waiting list, a first come, first serve waiting list. And it also suggests that at this moment the allocation size will be reduced to a slash 24, so the smallest routable prefix. Because the RIPE NCC still will get a little bit of address space back now and then from a member that closes or some other deregistration. And then to split this as much as possible and to give as much as possible people on the waiting list a little bit of IPv4. Another requirement will be that those LARs, those members, have not received any other IPv4 allocation before from the RIPE NCC. It's actually, the proposal is in review phase since yesterday. So the RIPE NCC has created an impact analysis and now the discussion is continuing. There's a little difference to the LACNIC region. In the RIPE region, the whole policy development and the whole finding consensus only happen on the mailing list. So in the next four weeks, the RIPE community will discuss on the mailing list and eventually, at the end of that four weeks, the working group chairs will decide if consensus has been achieved. Another proposal that you probably find interesting because you have a very similar one to be discussed later here is the BGP hijacking and that it would be a bi-policy violation. It is pretty similar and it basically aims to define that BGP hijacking is not an accepted behavior. And this evaluation would not be done by the RIPE NCC. It would be done by a group of experts, a pool of experts that is yet to be defined. And there was a very intensive discussion during the initial discussion phase where a lot of participation, which is great, quite some support, quite some fundamental opposition as well, and also quite some feedback what eventually could be improved. And based on that, the proposals have written a second version, which is similar to the one that you are discussing here right now. And at this moment, the RIPE NCC is creating its impact analysis. And once this will be done, the proposal will be released for discussion again in the review phase. And that's my last slide just to tell you a little bit which proposals actually have finished in our region, the PDP, since the last LACNIC meeting, LACNIC 30. One proposal has reached consensus. It was an adjustment to our policy development process. Then there was one proposal that wanted to define that in the RIPE database, the legal address of resource holders must be published. Of course, the legal address can be something different than the postal address. Depends where your company is registered. But there was not enough support, so it has been withdrawn. And also a proposal about an assignment clarification in the IPv6.4 policy has been withdrawn. That one also is similar to the one that will be discussed here. However, in our region, the situation is a bit different because just before this proposal was published, another policy proposal reached consensus that defined already what is an IPv6 assignment, what is considered a sub-assignment. And that proposal actually was based based on some semantics or some understanding, different understandings. And there was never much feedback on the mailing list. People didn't really see the need for yet another change. And consequently, it was withdrawn. And the RIPE NCC is currently looking at it to, in general, make more clear what you have to provide, how it works when you request IPv6, and what is possible and what not. And that's the end of my quick presentation. I'm happy to take any questions. No? Nobody running to the mic. Then, thank you very much. Llamamos a Sonny Chendi de APNIC, porfa. Sure, I can do that. Good afternoon, all. And this is my first LLACNIC meeting. I made it. Yay! So I was asked to make it quick. So I'm going to concentrate only on the updates of the proposals that went through in our region. The first one is validation of abuse mailbox and other IRT emails that reach consensus at APNIC 46. And I can talk more about it. I do have the slides if I have time. Otherwise, I believe the slides will be published and you can see the way we understood this proposal and how we phased it out to implement it in this year. The second one, Prop 127, this is the change of maximum delegation size of our last slash 8, 103 slash 8. It was slash 22 and now it's changed to slash 23. And this was reached consensus in the previous meeting and our board decided to implement it immediately so we can start delegating slash 23 to the new members. Next one is multi-homing not required for ASN. The first criteria remains the same which is, it is multi-homed but the second criteria instead of demonstrating to be multi-homed, it's changed to, has the need to interconnect with other AES numbers and we will implement this in the next three months. The last one is abolish waiting list for unmet IPv4 addresses. I'm not sure how many of you actually understand our proposal or the policy in our region but we have two pools of addresses. One is non-103 slash 8. We call it non-103 slash 8 because anything out of 103 slash 8 is a separate pool for us so this proposal is actually abolishing the waiting list for the non-103 slash 8. So if a member received addresses from us from 103 slash 8 and they are eligible to receive another slash 22 from the non-103 slash 8 because we are, we finished those resources we created a waiting list. And this proposal is actually abolishing that waiting list and we will implement this in the next three months as well. Once we implement this one there won't be any waiting list for that non-103 slash 8. This proposal also says that once we run out of all the IPv4 resources in 103 slash 8 which is our last slash 8 block to create a waiting list. I hope you understand what I'm saying but one is abolishing the waiting list for the non-103 slash 8 and one is to create a waiting list once we run out of resources in the last 103 slash 8 which we are expecting to run out in maybe in two years time as per Jeff Houston's analysis. These are the more details of that proposal that are going to be discussed here as well. I thought, you know, I'd share how we understood this proposal and how we are actually implementing it. So, a little bit of background when we introduced the IRT object in APNIC region as per Prop 7-9 and with this validation process the way we understand it is we have to send two consecutive emails to all the IRTs associated within the resources for every six months. That's a clear understanding. the first email will contain validation URL with confirmation to policy and procedures in our region. The second email will contain unique code. This is as per the proposal how it's been written and the way we understood it. The validation in a way that proves that someone is actually acting on that email so we're going to use Captcha for that. so they will receive a URL they will receive a unique code they have to go to that URL click on it put that unique code in there and also apply the Captcha to prove that it's been done by a human not automated system automated. What we're going to send emails to we're going to send emails to the IRT object as you can see marked in red color email and abuse mailbox. So those two contacts will receive those validation emails. And we have a strict timelines that as per the proposal as well we have if no action received within 15 days we'll display a reminder in the MyAPNIC and if no action after 30 days the MyAPNIC which is our member portal will have limited access. Now some things we can do some things we can't do we are using this methodology that we have implemented in the past I understand the proposal actually says or the interpretation of the proposal is to actually lock access to MyAPNIC completely but we can't do that you know the members still need to have access to MyAPNIC to perform certain functions but the reminder will pop up on the screen within that 15 days if they haven't updated it to update it to update it update update and 30 days you know we will limit some access to MyAPNIC but the reminder will still show them and then we will mark the IRT objects in the previous slide you know in the remarks field we mark it as invalid so the community is aware that you know that IRT object is invalid and lack of compliance will result follow-up actions you know it could be the membership agreements you know etc. etc. but we are not hoping that we go into that direction yet so that's the remark field we will insert that it's invalid in bold so the community can see whether that IRT is valid or not and whether they can contact those contacts in the IRT object or not escalation process as per the proposal also we are going to have an escalation process to report network abuses and we will have a new mailbox created specifically for this escalation process and once we receive the escalations we will investigate our staff my colleagues will investigate and then we will reinstate that validation process as per the proposal we are also going to introduce abuse C attribute in all the iNetNUM objects currently we don't have that in our region and this is going to be an alias this is not a new email ID this is going to be an alias which will refer to the IRT object implementation timeline we have a number of resource records in our database and some are direct allocations that we made to our members and some are indirect allocations or the members have subdelegated to their members so in the first phase we are going to finish we are hoping to finish by June end of June and in that one we will send validation emails to only to our direct members in the second phase we hope to finish by December we will send emails validation emails to the members customer assignments that are registered in our database I hope you understand what I say proposal is still under discussion clarification on IPv6 subassignments as you can see it's under version 5 and by the time we go to our next conference maybe version 6 thank you this is my last one PDP update there's number of changes proposed to change the PDP process and this is also under discussion and hopefully in the next conference the community will agree or disagree with this and then we will update it later new proposals we have modification of transfer policies which I'm not going to go into detail I got only I got shown the time up so please join our next conference if you want to keep updated with what's going to be discussed at the upcoming conference it's in Thailand and if you want to come and speak in our conference the CFP is open please talk to me later thank you so much and thanks for giving me this opportunity I hope no questions thank you Sonny ahora llamamos a Janina que va a hacer las presentaciones de Afrinic y Arin hola nuevamente bueno oficial de políticas de Afrinic y de Arin no han podido asistir pero me han enviado algunas slides que les voy a hacer un resumen un poco de que se está discutiendo en esos RIRS bueno en Afrinic les leo algunas de las propuestas hay varias pero trajimos algunas de las que nos parece que pueden ser más relevantes para nuestra región una que habla de que no se requiere multi homing para solicitudes de ASN otra que tiene que ver con una actualización de la política del contacto de abuso parecida a la que se discute acá otra también con aclaración para subasignaciones de IPV6 que es muy similar también a una que se está discutiendo acá también hay otra de transferencia de recursos interrir también similar a una que se discute acá y también hay otra que habla sobre redefinir un poco el proceso de desarrollo de políticas de Afrinic en Arin también hay varias en discusión solamente traigo algunas de las que podrían ser de interés para acá una que tiene que ver con también verificación y validación del punto de contacto otra que tiene que ver con la aclaración de la asignación inicial a ICP y después también hay otras que están en políticas en borrador les llaman ellos que tiene que ver con permitir transferencia de recursos IPV6 y otra que es de actualización del bloque para despliegue de IPV6 les dejo acá las páginas de cada uno de los RIRS para que puedan entrar y ver las propuestas en discusión todas completas ya que solo mencioné algunas y también un link de la página del NREO donde se hace una tabla de comparación de todas las distintas propuestas de políticas de cada tema que está bastante resumido para ver muchas gracias gracias ahora invitamos a Edwin Salazar autor de la propuesta LAG 2018-13 política de uso aceptable de la lista de políticas AUPE versión 3 vamos a de la lista